¡Ay, ay, 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 ay! ¡U, u, 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 u! ¡Vamos a bailar! ¡El Wixito de Fiesta! ¡Vamos a la pista! ¡Bailando los sacos! Canta la golotrina cuando comience el amanecer Con su bonito canto de sentimiento por su querer Canta la golotrina cuando comience el amanecer Con su bonito canto de sentimiento por su querer Huelve de rama y rama cuando la aurora está por llegar Después de su amada que en el nido su linda está Huelve de rama y rama cuando la aurora está por llegar En busca de las amadas que hayan herido, solita está Espérense que te quenegras, quiero bailar Y toda la noche va ayer, a madrugas Espérense que te quenegras, quiero bailar Y toda la noche va ayer, a madrugas Oye lina morena, este lindo canto que traigo ya Bate vosos conmigo, toda la noche y la madrugas Oye lina morena, este lindo canto que traigo ya Bate vosos conmigo, toda la noche y la madrugas Yo canto para el santo, por lo querido de mi nación Yo le cantan a las mujeres que siempre llevo en su corazón Yo le cantan a las mujeres que siempre llevo en su corazón Espérense que te quenegras, quiero bailar Y toda la noche va ayer, a madrugas Espérense que te quenegras, a madrugas Y toda la noche va ayer, a madrugas ¡Llévame! La celobosa, el apista, bailando y gozando Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Aquí, mami! ¡Sabroso! ¡Aquí, mami! ¡Eso! 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 ¡Y, mami! ¡Aquí, mami! ¡Aquí, mami! Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro, apretado entre tu brazo Hace un mes que no te miro, apretado entre tu brazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que me brilla tu corazón Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Yo pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Yo pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes cuando te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes del metro y de tu corazón Siempre te llevo en la mente, y mi corazón te boca Siempre te llevo en la mente, y mi corazón te boca Tengo sed de aquella fuente, que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente, fresca y dulce de tu boca Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu corazón Pero que bonito ¡Venga fuerte los aplausos! ¡Son para los novios, fuerte las palmas!